bienvenido cáncer bienvenido de nuevo a mi canal yo soy adara para aquellos que no me conocéis vamos a ver una tirada para ver cómo te encuentras cómo te vas a encontrar cómo estás o cómo vas a estar en lo que queda del mes de septiembre así que vamos a manejar las cartas para ti cáncer vamos a realizar una tirada una perspectiva de tu tirada pero lo que queda del mes de septiembre cáncer está nervioso nervioso cómo le irá al signo de cáncer en lo que queda del mes de septiembre cómo le irá al signo de cáncer en lo que queda del mes de septiembre cómo le irá al signo de cáncer en lo que queda del mes de septiembre vamos a ver cáncer tu tirada tienes cartas muy complicadas para este mes de septiembre o puede ser incluso una energía que tú estás arrastrando desde meses atrás o desde años atrás dependiendo de tu situación o puede ser algo que está por llegar vamos a analizar la tirada poco a poco despacio primero abres con la parte presente en la que aparece el 2 de oros con la carta de la luna tienes pensamientos de inestabilidad hay situaciones que te están preocupando a las que le estás dando muchas vueltas y que te pueden afectar mucho a nivel psicológico pueden ser inestabilidades referentes a temas económicos laborales o una situación en tu vida que no termina de encontrar un final o una solución en referente a la familia y al terreno sentimental la carta del 6 de bastos con el 10 de copa perdón, con el 10 de copas me habla de éxito a nivel familiar o a nivel sentimental por lo tanto puedes estar pasando o vas a pasar una mejor racha un momento más exitoso, un momento más feliz en tus relaciones sentimentales o en tu unión familiar incluso nos puede indicar de que hay personas del signo de cáncer a las que les puede venir el amor a partir del mes de septiembre como un regalo, como algo positivo, algo bonito tienes cartas de problemas, de luchas y de situaciones en las que tú quieres abandonar la carta del 8 de copas con el 5 de bastos indica que estás cansado de luchar o estás cansado de una situación que te provoca muchas luchas en la que o en las que tú quieres abandonar de una vez esa situación y empezar una vida de nuevo, una vida de cero buscar un nuevo rumbo o un nuevo camino olvidándote de todo eso dejando todo hacia atrás ten cuidado en terrenos laborales o económicos con la carta del diablo y el 7 de espadas porque te pueden intentar engañar o robar así que mucho cuidado con eso para los cánceres que estáis en una relación sentimental esporádica o una relación de amantes mucho cuidado porque con el 5 de copas podéis vivir un mal momento al no obtener lo que vosotros queréis o al no formalizarse la relación o al no cumplirse lo que os están prometiendo en el terreno laboral para algunos de vosotros puede estar siendo aburrido o puede estar siendo un momento de cansancio porque no encontráis esa estabilidad o ese trabajo que os gusta o hay periodos en vuestro trabajo en los que os aburrís con el 4 de copas y la carta del 3 de oros nos está haciendo referencia a cosas relacionadas con el trabajo que te producen aburrimiento o apatía tienes cartas que nos hablan del 6 de copas te ayudas indicando el pasado en tu vida el pasado vuelve de qué forma puede ser a nivel sentimental amistoso o profesional con la carta de la sacerdotisa medita un poco si realmente quieres que ese pasado vuelva o cómo quieres que vuelva para ti una carta un poco dificultosa una carta un poco inestable con muy poco buen rollo o cáncer porque hay situaciones en tu vida que se tienen que corregir o que tienen que finalizar o que no te lo están haciendo pasar bien en este momento vamos a dejar que pase el mes de septiembre y a ver si la energía se coloca en su sitio o al menos aparece una solución a aquellas cosas que te estén preocupando nos vemos próximamente